¡Chicos, chicos! ¡Hoy vamos a la casa de los abuelos! ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo! Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos vamos a jugar, nos vamos a divertir. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, una historia muy linda mi abuelo nos contará. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Abuela Mamá de mi mamá, abuelo Papá de mi mamá, abuela Mamá de mi papá, abuelo Papá de mi papá Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela Cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo Porque han vivido tanto que pueden enseñarnos La mamá de mi mamá, abuela El papá de mi mamá, abuelo La mamá de mi papá, abuela El papá de mi papá, abuelo Cocina muy bien, abuela Salimos a pasear, abuelo Le hace regalos, abuela Jugamos juntos, abuelo Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela Vamos a ver al abue... Abuelo Hola, nietito Hola, abuelito Iglesia de Jesper Baja Niña Ma Cum Niña